Tienen entre 15 y 24 años. La mayoría no tiene estudios superiores y ya se les conoce como la generación perdida. El porcentaje de paro en este grupo es de dos a tres veces más alto que el de sus mayores. Son las primeras víctimas de la crisis. Su suerte quedó echada a partir de 2008 y desde entonces su situación no ha dejado de deteriorarse. Con 26 millones y medio de parados, es decir, el 11% de la población contra el 7,5% en Estados Unidos y algo más del 4% en Japón, la UE se ha visto golpeada con dureza por el desempleo. Y si el contraste entre ciertos países es enorme, por un lado por ejemplo Alemania y Austria que tienen menos del 6% de paro y por otro España y Grecia con más del 25%, la diferencia es aún más escalofriante cuando se analizan solo las cifras relativas a los jóvenes. Hay más de 5 millones y medio de parados. La situación es especialmente catastrófica en España y en Grecia, donde más de la mitad de los jóvenes buscan empleo. De ahí la urgencia de encontrar soluciones. En la cumbre de la semana pasada, los líderes europeos decidieron desplegar todos los medios a su alcance para atajar el problema por iniciativa de Alemania y Francia. La lucha contra el paro era uno de los puntos fuertes del programa del candidato Hollande el año pasado. Concretamente, se destinarán créditos a las regiones con más paro juvenil. También se contemplan medidas como la llamada garantía juvenil, que consiste en proponer un empleo, una formación o prácticas a todo joven que lleve inactivo más de cuatro meses. El objetivo es no dejar que se desencanche ni del mercado laboral ni de la sociedad en general, porque el paro, especialmente el de larga duración, puede tener consecuencias devastadoras también en la vida personal. Otras consecuencias son menos nefastas. En España, por ejemplo, muchos jóvenes retoman el camino a las aulas. Tentados por el trabajo fácil durante el boom inmobiliario, muchos abandonaron los estudios o renunciaron a ellos para trabajar. El abandono escolar ha disminuido dos puntos en solo un año. Creí que no hace falta estudiar y que tal, y poco a poco lo fui dejando hasta que encontré un trabajo. Y te ves con 17 años que cobras 900 euros y te crees ya que es gran cosa. Del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, las cifras de abandono escolar también se han reducido, pero la disminución es menos significativa.